Tras los despidos de cientos de policías en el Estado, el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, explicó que los elementos de seguridad pública dados de baja están sujetos a un régimen laboral especial, diferente al resto de los trabajadores de la Administración Estatal. A quienes se les ha rescindido la relación, en este caso que mantenían bajo actos condición, porque no es una relación laboral ordinaria, están sujetos a un régimen especial, como hemos señalado ya en otras ocasiones. Aguilera Garibay recordó que la Constitución establece en el artículo 123, apartado b, las condiciones laborales de los uniformados. Establece que todos los integrantes de este tipo de corporaciones, me refiero a policía, en cualquier ámbito municipal, estatal, de cualquier agrupación, incluida la policía ministerial, los agentes del Ministerio Público y los peritos, están sujetos a condiciones distintas a las de un empleado estatal. Precisó que los elementos dados de baja es por no haber aprobado el examen de confianza al que fueron sometidos. En alguno de los múltiples elementos que lo conforman, son cuatro áreas en particular. No solo es el examen de polígrafo el que se realiza, hay una serie de exámenes médico-clínicos que son muy completos, hay otro examen de entorno social y hay un examen psicométrico. Detalló lo que es la policía acreditable. La policía acreditable son aquellos elementos de seguridad pública que han tomado los cursos de capacitación para el nuevo sistema de justicia penal. Esos son policías acreditables. El secretario de Gobierno dijo que por ser exámenes de tipo confidencial, solamente el Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza tiene en su poder los resultados de las pruebas, informando solo a las autoridades si se aprobaron o no. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.